A 14 fue la votación el día de ayer en la Cámara de Diputados para aprobar en primera lectura el Código Penal sin las tres causales que los sectores abortistas, globalistas, rogres, estaban presionando para que se les incluyera en esta pieza legislativa, ¿sí? Esa fue la realidad. La realidad fue expresada en los mismos términos en que está compuesta la población dominicana. La población dominicana, en términos mayoritarios, es provida, está a favor de la vida, está en contra del aborto, de la eutanasia, de la eugenesia y de toda práctica que concurque el sagrado derecho constitucional del respeto a la vida desde la concepción y hasta que ésta termine de manera natural. Ganamos todos, ganaron las mujeres, porque de cada 100 abortos, 52, 53 son hechos practicados lamentablemente a mujeres en el vientre de otras mujeres. Ganamos todos, ganamos los que queremos seguir existiendo como civilización, los que entendemos que los más vulnerables merecen ser protegidos y defendidos. Lo que creemos que la persona no es un número tan solo, no es una estadística, sino que es un ser con dignidad, con valor. Ganamos todos, ganamos los dominicanos. Y aunque en otros países, en el caso de Ecuador, justamente el día de ayer se eliminó la prohibición del aborto en alguna de estas causales, y esto pudieran utilizarlo algunos como discurso para continuar su funesta justificación al aborto en estas modalidades, pues no. No, no nos sintamos avergonzados de ser parte de un club exclusivo de países que protege la vida desde la concepción. Para nada, para nada. Somos exclusivos en otras cosas y no estamos avergonzados de eso. No nos avergonzamos de tener la exclusividad de la Biblia en nuestra bandera. No nos avergonzamos de tener la exclusividad de poseer la elevación más alta de toda la región del Caribe con el Pico Duarte. No nos avergonzamos de tener el reservorio de agua dulce más grande de toda la región, que es el Parque Nacional los Haití. No nos avergonzamos de tener el lago artificial más grande de toda la región del Caribe, que es la presa de Atillo. No nos avergonzamos de tener la exclusividad de poseer el lago natural más grande de toda la región del Caribe, que es el lago Enriquillo. No nos avergonzamos de tener el exclusivo privilegio de poseer uno de los ríos más cortos del mundo, sino el que más, el río de San Rafael de los Patos allá en Barahona. No sintamos vergüenza de tener exclusividad en otras cosas. Como yo no siento vergüenza en lo personal de que el Partido de la Liberación Dominicana en el día de ayer, en voz del vocero de los diputados. Un diputado decerebrado, oligofrénico, un diputado que tiene serias problemáticas de corte psicológico, ha intentado suicidarse lamentablemente más de dos veces, es una persona que no controla sus emociones y a través de él, y no voy a mencionar ni siquiera su nombre, porque él fue un instrumento que la dirección del PLD utilizó en el día de ayer en su calidad de vocero de todos los diputados del PLD para responsabilizarnos a nosotros de manera individual de todo lo que ha ocurrido con el tema de la prohibición del aborto. Bueno, ese diputado sabe que estas manos fueron las co-redactoras del artículo 37 que prohíbe el aborto totalmente en República Dominicana. No, nos avergonzamos de eso. Sí me hubiera gustado, le digo al PLD que hubieran utilizado a otra persona para decirme eso, porque así yo hubiera tenido el deseo de responderle, pero Águila no caza mosca. Gustavo Sánchez, como diputado, es una mosca, es una cucaracha suicida a la que ni siquiera vale la pena mencionar. A quienes sí hay que mencionar son a esos diputados que contra la línea de sus partidos prefirieron quedarse con su conciencia, prefirieron apoyar su conciencia, sus valores, sus principios, resistieron. Yo los felicito, muchachos, los felicito. Y cuando hayamos terminado todo esto, el martes, cuando ya pase la segunda lectura, voy a traer todos sus nombres, los voy a felicitar. Si tengo que hacer un periplo nacional, lo vamos a hacer a nivel nacional para con la gente sobre la que uno pueda tener cierto nivel de incidencia, hacerles saber quiénes son ustedes y el papel histórico que ustedes han jugado. Escriban la historia como la están haciendo. Si ayer este diputado descerebrado, cumpliendo la orden del Comité Político del PLD, nos responsabilizó a nosotros, ahí en el hemiciclo de todo esto, 11 años después, porque hace 11 años vio salir del Congreso, 11 años después nos sigue responsabilizando. Pues yo me siento orgulloso de ser el responsable y la cabeza visible de la lucha política contra el aborto, la eutanasia, la ideología de género, la pena de muerte y todas estas desgracias que vienen a destruir nuestra cultura dominicana y nuestra tradición. No me avergüenzo de eso, no, todo lo contrario. Hoy podemos hablar de esta manera porque de pie en el Congreso nos resistimos a las mismas tentaciones que ustedes han resistido. Yo los felicito. Me preguntaba alguien ayer en un programa de televisión, si ustedes, esos 146 que votaron a favor de la vida, no tenían otra alternativa. Yo dije, claro que sí, claro que sí, porque los abortistas están manejando un volumen de dinero impresionante, financiado por estas ONG internacionales que quieren imponer el aborto a como dé lugar y apoyada por gente del gobierno como lo es Miguel Seara Jato, el ministro de Economía, viceministras en cantidad por ahí, otros ministros, ministros de la mujer. Mucho cuarto se ha puesto en todo eso y ustedes, diputados, lo resistieron. Ustedes son parte de una resistencia neorevolucionaria que necesita la República Dominicana ante esta nueva ola de invasión de la que estamos siendo víctimas. Ustedes han resistido y es responsabilidad de todos los sectores pro vida, tener bien definido y dar conocimiento pleno de todos estos legisladores que han puesto en riesgo hasta su carrera política, desacatando una línea política de su partido, solo por amar la vida y proteger el sagrado derecho a seguir viviendo, porque ese niño que está en el vientre de la madre ya está vivo, es el derecho a seguir viviendo lo que se está combatiendo y defendiendo en este momento. Gracias.